6 juguetes que fueron grabados moviéndose en video y vistos en la vida real Hola como están yo soy el arte del top donde los tops son un arte si donde te ves suscribir por obligación a hacer música Bueno, todos cuando éramos pequeños hemos tenido un juguete, obviamente, bueno además de que fueras pobreza, no tenías ni mierda Los juguetes si, esos juguetes de entretenimiento para los niños Todos hemos escuchado las historias de juguetes o muñecos moviéndose Si la historia de los juguetes poseídos que se mueven solos Si en este video veremos videos perturbadores de juguetes moviéndose solos En este video vemos un juguete probablemente poseído, o sea Verás, estas personas compraron este juguete de Halloween Los dueños empezaron a asustarse ya que empezó a moverse solo y a decir cosas raras Que no estaban programadas en el muñeco Para que las hiciera, ya que en el manual del juguete decía las frases que decía Si, ya se quien verga es del manual Ellos, asustados, empezaron a grabar al muñeco moviéndose solo Y diciendo cosas raras Velo con tus propios ojos What the fuck Una persona subió un video a las redes sociales afirmando que su juguete tenía vida propia Y que se sentía observado por él El juguete es un soldado de plomo Probablemente hayas tenido uno de estos o visto Si no es porque eres pobre El dueño siempre solía dejar el juguete en un solo lugar Pero varias veces lo encontraba en otro lado donde él no lo había dejado Él llegó a pensar que era su perro Pero no era así porque siempre encontraba su juguete parado Él asustado decidió grabar poniendo una cámara al frente del juguete Al momento de ver la grabación vio esto En México Un joven tenía un Buzz Lightyear Sí, se lo regaló su madre Ya que él era muy aficionado a Toastory Obviamente todos ya conocemos esta saga Él por la noche se escuchaba muchos ruidos raros y extraños El chico asustado Ya que él siempre guardaba su juguete en un cajón Y aparecía en otro lado muy distinto Él decidió grabar Y lo que grabó fue increíble No solo se movió el lugar Es increíble lo que hace y como se mueve ¿Tú qué dices? ¿Es real o es un montaje? Un youtuber canadense Sí, llamado Spunk Flunk Subió un video en 2015 Lo cual en su habitación tenía una muñeca Donde en el video se ve al lado izquierdo La muñeca comienza a moverse sola Sí, él no se da cuenta en ese momento Al revisar el video Quedó impactado O sea, yo, yo, yo Si fuera el boto esa muñeca Es el c*** del c*** del diablo O sea, yo, yo, yo Si fuera el boto esa muñeca Es el c*** del c*** del diablo Y luego solo clic en following Eso sería increíble Solo va a tomar, como, unos segundos Y luego Algunos dicen que fue planeado por él Pero la firma que fue totalmente real En este caso Una familia desiguraba la habitación de su hijo Ya que su bebé lloraba mucho por la noche Sí, actuaba muy raro Sí, ellos preocupados Lo grabaron y captaron esto en su habitación Se puede apreciar una muñeca Que está en un columpio En el video se ve como la muñeca Empieza a columpiarse Y a mover las manos Muy extraño Y el bebé empieza a llorar Y a moverse Es algo realmente perturbador En este caso Otra vez juguetes de Tostori Sí, no sé por qué No me preguntan O sea, casualidad No sé El niño en su habitación Tenía una colección completa De juguetes de Tostori Uno de los juguetes Empieza a moverse lentamente Y extraño Y el logro va asustado Y regresó el juguete Y pensaba que era un defecto El juguete Pero cuando vio el video Se dio cuenta Que era el juguete Que estaba poseído ¿Tú qué dices? ¿Es real o es fake? Bueno, espero les haya gustado Este videazo Y dejen su increíble like Si les gustó Y quieren una segunda parte De este video Bueno, suscríbanse Si no lo han hecho Activa la campanita Ya sabes Y antes de que te vayas Y no te vayas Por favor Y siguen ministrando Como a.maecha.a Todos mayúsculos Igualmente les dejo el link En la descripción Bueno, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!